Bienvenidos a Saber Vivir. ¿Cómo andáis de apetito al mediodía? Desayunando poco y mal, seguro que tenéis hambre. ¿Y será bueno tomarse una saciante tortita de cereales? Pues con lupa. La vamos a examinar igual que la carne de pavo, tan saludable o más que el pollo de corral. ¿Y cómo sentó el desayuno de esta mañana? Que la leche no siempre cae bien por la nata o por la dichosa lactosa de la que tanto se habla. Y ya veremos si es mejor la leche sin lactosa, entera, semi o desnatada. O pasamos de la leche y nos vamos al yogur. Tiene muy poca grasa saturada y tienen proteínas de alta calidad. Por eso es una carne que sienta tan bien. El muslo del pavo es igual de nutritivo y saludable porque ya sabemos que la pechuga del pollo es menos sabrosa. Sí, en lugar de consumirla fresca, la consumimos en forma de embutido como este que tenemos aquí. Se suele decir que es de los más salos. Bueno, lo primero, es un derivado cárnico pasteurizado. Muy bien en los ingredientes de lo que compramos, no solamente de los embutidos, sino también de las tortitas de cereales que llevan algo más que cereales, ¿no? Sanos, qué poco valor le damos a nuestro cuerpo cuando se trata de una joya biológica única, un milagro andante, como lo llama en su libro la doctora Teresa Hernández, doctora en bioquímica, biomedicina y conocida en redes sociales como Lady Science. Y ese milagro de la naturaleza, como tú dices, Teresa, tiene mucho que ver con nuestra alimentación. Unos seres funcionales. Sabemos que lo ideal es que comamos bien. Muchas veces, eso sí, optamos por otros alimentos que no son tan buenos, pero nos provocan placer, son muy tentadores. Y dices tú que ese placer se nota en los ojos, en las pupilas, en lo que tú llamas la ventana del alma. Así es. Que siguen consumiendo dulces, aún sabiendo que no es bueno para su salud. Efectivamente, los dulces activan los mecanismos de recompensa del cerebro y lo que hace es que se va perdiendo la sensibilidad al dulce a medida que lo consumes en mucha cantidad. Por eso es bueno ayunar en sabores, bueno, y concretamente en el dulce, porque luego funciona de la forma más óptima. Muchos de estos alimentos, de esta gran familia de alimentos, son para activar el reflejo defecatorio. ¿Cómo sería? Pues propongo que nos pongamos de pie y abramos las puntas de los pies. Ya sea un zumo de naranja, cereales o incluso el café, todo puede hacer que estimulemos la defecación. Antes de nuestro cuerpo funciona a la perfección, vamos a darle buen alimento pensando en la salud y también en el bolsillo. Y ya veréis el provecho que le saca Sergio cocinando con uvas. Fruta de otoño, fruta de temporada. Claro, porque no depende de la proteína, sino del azúcar de la leche, que es la lactosa, que como todo azúcar, termina su nombre en osa, como la saca. La cantidad de lactosa y por eso lo vamos a poder digerir mejor. Y esto es porque... ...de limón con semillas o de zanahoria con nueces. Suena rico, rico. Gracias. y autora del libro Una mente con mucho cuerpo, donde comparas precisamente, Rosa, nuestro cerebro con un aguacate. ¡Qué menuda comparación! Tenemos un cerebracate. Vamos a conocer mejor nuestro cerebro empezando por la semilla, por el hueso o lo que es lo mismo, el tronco del encéfalo. ¿Qué función tiene? El tronco del encéfalo, te lo voy a enseñar aquí en esta maqueta cerebral, con nuestra mirada, con nuestro contacto con nuestro bebé y nuestros niños, así que fundamentalmente me lleva al hábito. Y por tanto, nuestra fuerza de voluntad va a estar más fortalecido, va a hacer que el cuerpo me lo pida, me salga de manera espontánea. Y si, a pesar de todo, seguimos cayendo en la tentación de comernos el dulce cuando abrimos la nevera. Y bueno, para el cuerpo será, sin duda, lo que hoy nos va a cocinar Marta, que llega con el sabor, el color y el aroma de la salsa bechamel en versión curry y sobre unos canelones deliciosamente saludables, como enseguida vais a comprobar. Será justo después de este viaje a Tierras de León, donde está el columpio más alto de toda España. En plena naturaleza y con las mejores vistas que puedas imaginar. Y al bajarnos del columpio nos espera un paseo en barca y sopa de trucha para comer. Menudo viaje de salud. ¿Cómo andáis de energía a esta hora del domingo? Porque si os faltan las fuerzas y andáis más cansados y decaídos de lo normal, enseguida llega alguien que os da el diagnóstico y el tratamiento. Eso es, que tienes el hierro bajo, así que tómate un buen platito de jamón, que eso tiene mucho hierro, doctor Fabiani. Mi pedeplato de jamón, ¿eh? ¿Y qué pasa si de verdad vas al médico y en ese análisis aparece que sí, que realmente te falta hierro? Bueno, pues si efectivamente tienes el hierro bajo e incluso llega a producir una anemia, efectivamente puede ser el responsable de ese cansancio que tú tienes. Además, nos ahorramos una buena dosis de grasa saturada que sabemos que tampoco es recomendable. Lentejas entre las legumbres, frutos secos como los pistachos, ricos pistachos, y los cereales integrales, fuentes vegetales con alto contenido en hierro. Puede tener otras causas. A ver, ¿qué causas pueden ser si estamos comiendo bien? Bueno, pues si estamos comiendo bien podemos pensar en una mala absorción, es decir, que eso de hierro poco a poco por la gastritis que pueden provocar. Y la salud es lo que importa, porque la comida italiana enamora a primera vista. ¿Queréis un ejemplo? Pues aquí van dos, tortellini de ricota y espinacas, y en el postre un merengue con frutos rojos, puro sabor italiano. Hace 371 años y fue precisamente durante el reinado del rey Luis XIV. Que tú y además que vas así como de tomate, ¿no? Sí, es verdad. La salsa de tomate es otra salsa madre que tiene... ¿Y cómo tiene que ser una buena madre salsa bechamel? Pues esto lo sabemos todos, ¿verdad? Harina. Y por otro lado, exacto, harina. Una mezcla de harina, temáticos que van a estimular nuestra... ¿Qué hago con ella? Es importantísimo utilizar la báscula cuando hagas más bechamel. Sí. Tócala, ¿está fría o está caliente? Está templadita. ¿A temperatura ambiente? Vamos a... Personal, María Rosic, porque con piernas fuertes la vida no se para y saber moverse es saber vivir. Feliz semana y cuidaos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!